saludos aventureros del videojuego hoy nos adentraremos en las profundidades de la historia de los videojuegos con una reseña especial de un clásico atemporal metal prepárense para sumergirse en el mundo del espionaje la acción y los desafíos que sólo ideo kojima puede ofrecer en este viaje exploraremos los orígenes del legendario solid snake su enfrentamiento con el misterioso outer heaven y la carrera contra el tiempo para detener al temible metal gear desde las raíces del mss de hoy hasta las versiones para nintendo entertainment system y más allá descubriremos cómo este título revolucionó el género y sentó las bases para una saga icónica con análisis detallado curiosidades jugosas y un toque de humor acompañaremos a snake en su misión y desentrañaremos los secretos de este clásico de los videojuegos prepárense para una aventura llena de nostalgia y emoción mientras exploramos los entresijos de metal gear para finales de los años 80 konami era una entidad bien conocida en la cultura amplia y la industria que creció en torno al nuevo medio de los videojuegos en japón comenzando con la creación de exitosos juegos arcade como frogger time pilot y contra la compañía rápidamente se sumergió en el floreciente mundo de las consolas caseras siguiendo el éxito de dispositivos como el famicom comodores 64 y ms exit más juegos que necesitaban ser creados significaban más personas necesitadas de hacerlos así que la compañía se expandió rápidamente graduados universitarios fueron reclutados directamente después de graduarse y colocados en proyectos sin importar su dominio de assembly se o base a menudo a estos nuevos contratados se les entregaba una breve propuesta de idea para un juego siguiendo alguna tendencia o demanda y se les daba un corto periodo de tiempo a veces solo unos pocos meses para ponerlo todo junto ideo kojima fue uno de esos contratados traído a konami para desarrollar para la plataforma ms kispa después de trabajar como director asistente en penguin adventure una secuela de una de las primeras incursiones de la compañía en el desarrollo de consolas fue ascendido a director para su próximo proyecto y le entregaron una propuesta para un juego de acción bélica una tendencia popular en ese momento sin embargo el juego se materializó con un diseño muy diferente uno que enfatizaba la evasión en lugar del enfrentamiento inicialmente llamado intruder el nombre que finalmente se estableció fue metal gear en referencia al mecha bípedo que es de importancia central para la historia cuando se lanzó en julio de 1987 para el mss este s en japón el cambio al sigilo fue inspirado por limitaciones técnicas el me ss os aunque popular para los juegos estaba quedando obsoleto para cuando se desarrolló metal gear incluso cuando el estándar se estaba actualizando el famicom lanzado sólo dos años después estaba diseñado con los juegos en mente permitía a los desarrolladores poner más sprites en pantalla y lo más importante desplazar la pantalla con mayor suavidad los juegos de acción con niveles contiguos no divididos en pantallas como super mario bros eran difíciles de lograr con la misma intensidad y fluidez en una máquina ms es ese 2 diseñada para una amplia gama de tareas entonces cojima un ávido aficionado al cine desde su juventud se inspiró en uno de sus favoritos the great escape una película de 1963 que ficcionaba la cuenta real de soldados británicos escapando de un campo de prisioneros de guerra alemán durante la segunda guerra mundial después de convencer a los superiores el juego de acción militar propuesto se transformó en algo más cercano a the legend of zelda con el barniz de una superproducción de hollywood el año es 19 x el lugar outer heaven un estado mercenario escondido en algún lugar al norte de sudáfrica el hombre solid snake un novato del grupo de fuerzas especiales foxhaw enviado en su primera misión la misión infiltrarse en outer heaven contactar con líderes de la resistencia local rescatar rehenes y acabar con la amenaza mecanizada el metal gear lanzador de misiles nucleares los rehenes incluyen a grey fox un compañero soldado de foxhaw que desapareció al infiltrarse en el complejo y el doctor algo petrovich magnar un ingeniero mecánico de renombre mundial la hija del doctor manar el nien también es secuestrada para obligarlo a trabajar en el mecha en el camino se encuentra con una serie de jefes maniáticos cada uno tematizado según el arma que usan mientras intenta descubrir quién es el mercenario legendario detrás de outer heaven el novato no sabe qué verdades y mentiras le esperan en su misión el juego original de msss 2 comienza con snake infiltrándose por agua trepándose en un muelle estableciendo contacto a través de un transceptor de radio la principal manera en que se desarrolla la historia y como el novato se mantiene en contacto con la lista de personajes del juego el boss el líder de foxhaw y el co de snake mantiene al novato enfocado en su misión otros lo ayudan a mantenerse al tanto de otras cosas kyle schneider ofrece orientación para navegar por los edificios del complejo y diane una expan convertida en oficial de inteligencia le da la información sobre los enemigos más adelante jennifer un miembro de la resistencia que se ha infiltrado en el personal médico señala snake hacia las armas y desbloquea puertas la presentación de estos personajes sin embargo es escasa y gran parte de esto está cubierto en el manual de instrucciones en lugar de surgir durante el juego el único otro diálogo es cuando snake rescata un prisionero quien podría señalar algún alijo de municiones o tarjeta de acceso antes de desaparecer a pesar de todos los personajes y la historia circundante snake mismo permanece en silencio snake comienza con nada más que un paquete de cigarrillos en su inventario encontrando el equipo que puede en el lugar las primeras pantallas probablemente involucren a un jugador novato confundido y asustado mientras armado sólo con un golpe intentan eliminar a los enemigos que vené cuando snake es visto aparece un signo de exclamación sobre las cabezas de los soldados y entran en modo de alerta corriendo disparando al azar y corriendo hacia él hasta que abandona la pantalla los soldados están codificados por colores siguiendo el verde el más fácil de derrotar mientras que los enemigos azules y rojos son más élite y más rápidos también tienen una línea de visión literal no es raro que snake pase cerca de un soldado sin ser detectado sólo para ser atrapado por otro enemigo o una cámara al otro lado de la pantalla el nake recoge seis armas en el lugar incluyendo un lanzagranadas explosivos plásticos y minas terrestres y estas armas son importantes para las peleas de jefes del juego el novato se enfrenta a toda clase de humanos y máquinas mientras avanza por outer heaven a los jefes humanos se les dan nombres al estilo de cómics como kit ametralladora o tropas de fuego con patrones simples para esquivar y debilidades específicas para armas el hardware militar que derriba también es igualmente ridículo como un hyundai sentado en una azotea al menos en la versión de bns setaseos y un bulldozer atrapado en un pasillo inexplicablemente estrecho a medida que avanza en el juego debe rescatar a pose salvar lo suficiente aumentará su rango lo que a su vez aumentará su medidor de vida máximo si sólo estás familiarizado con los juegos posteriores de metal gear solid estos jefes enemigos mecánicas e historia es notable el familiar que se siente el juego la acción se desarrolla a través de una serie de piezas rudimentarias una habitación llena de láseres invisibles que requiere un par de gafas de infrarrojos para navegar un desierto lleno de escorpiones astutos que pueden envenenarte otra habitación con un suelo electrificado y un interruptor vulnerable a cohetes en el extremo opuesto en un momento dado snake incluso tiene que ser capturado para avanzar hoy en día tal aventura estaría construida con polígonos a iluminación global y captura de movimiento pero aquí se presenta con píxeles simples cuadrados sin ray tracing las locas y a veces desquiciadas travesuras que la serie llegaría a ser conocida se establecieron aquí y fuertemente sólo mirando su portada es un juego que quiere ser visto como una película de acción machista llena de bravuconería masculina gravedad geopolítica y trabajo militar tenso también es un juego en el que su espía súper serio puede encontrar una caja de cartón y usarla para esconderse a plena vista de los enemigos también es un juego que sutilmente encarna la actitud sexista hacia las mujeres común en las superproducciones que lo inspiraron algo así como un tema recurrente entre los juegos de kojima de ahí en la operadora destinada a ayudar a snake es retratada como tomando una ducha o de compras cuando él llama otra mujer jennifer líder de la resistencia es descrita como orgullosa y sólo está interesada en personas de alta clase para ella literalmente significando que snake tiene que alcanzar un cierto rango antes de que responda el sentir melodramático tonto e irritante de metal gear estuvo presente desde el principio de la serie dicho todo esto no se puede negar que el juego es difícil de jugar de maneras que ahora se dan por sentadas y algunas de sus mecánicas inspiran frustración cada tarjeta de acceso es una entrada separada en el inventario y una tarjeta de mayor número no otorga acceso a nada debajo por lo que el jugador tiene que pasar torpemente por cada tarjeta y rozar a snake contra cada puerta sin etiquetar snake sólo puede moverse y disparar en cuatro direcciones pero los enemigos pueden moverse y atacar en cualquier ángulo sus patrones extraños y aleatorios hacen difícil anticipar sus movimientos cuando están en modo de alerta y recibir daño es prácticamente esperado cuando te atrape no es un juego largo pero a menudo el camino a seguir no está claro lo que lleva mucho de ambular en lo que se convertiría en una tradición de la serie se requiere retroceder y se siente más como relleno que algo orgánico incluso cuando no es necesario otras situaciones pueden poner al jugador en una posición donde es necesario quedarse sin municiones reponer las raciones que dan salud necesitar un antídoto después de ser picado por un escorpión o llegar a un jefe sin las armas correctas significa un viaje tedioso de regreso para abastecerse del objeto necesario el tiempo no ha sido amable con los diseños de esta era incluido este juego dando un paso atrás y mirando realmente a metal gear cuando se creó queda claro que el juego está tratando de ir más allá de sus posibilidades una aspiración admirable cuando las resoluciones eran una fracción de lo que se convertirían y el color estaba limitado por lo que las pantallas podían mostrar casi se siente como un juego de team con licencia pero mucho más competente y reflexivo de lo que esa comparación implica a una película que nunca se hizo alguna superproducción perdida que kojima mismo podría haber querido escribir y filmar otros juegos de la época como metroid sweet home en sí mismo un juego basado en una película y blaster master compartieron el mismo sentido de visión estos eran juegos que iban más más allá de los arcades más allá del bucle simple y llamativo de perseguir puntuaciones altas y devorar monedas las personas que los hacían se inspiraban en otros medios para expandir las posibilidades de los suyos se estaban haciendo la pregunta de qué puede ser un juego en lugar de que es un juego las personas que hicieron metal gear tenía la vista puesta mucho más allá de las limitaciones del momento el juego fue un éxito en el msd 2 incluso recibiendo un lanzamiento europeo con algunas decisiones de localización cuestionables como la mitad de las llamadas de radio que faltan el éxito inspiró a los altos cargos de konami a encargar una versión para la exitosa consola de nintendo según masairo bueno un programador con una larga historia en konami al equipo de portabilidad se le dieron tres meses para hacerlo realidad un plazo intenso incluso con el código fuente proporcionado como resultado esta versión del juego se siente apresurada con características e ítems faltantes y niveles recortados divididos o eliminados por completo los cambios más grandes y notables son la reestructuración drástica de la estructura del juego muchos de los mapas reales son los mismos o similares pero sus ubicaciones han cambiado y la versión de nintendo entertainment system tiene varias áreas nuevas la versión de msx 2 comienza con snake nadando hacia la base y comenzando directamente dentro del primer edificio mientras que la versión de nintendo entertainment system te hace pasar por varias pantallas en una jungla la versión de msx tiene tres edificios mientras que los sótanos de estas áreas fueron trasplantados y ahora ocupan su propio edificio también se agregó una pequeña área de jungla desierto que presenta un rompecabezas de estilo lost woods de celda de pantallas repetitivas ambas versiones tienen camiones que pueden transportarte a diferentes partes del juego dado que el mundo del juego en la versión de nintendo entertainment system es un poco más grande y menos lineal hay más camiones la versión de nintendo entertainment system agrega un nuevo ítem llamado iron glow que te permite romper paredes ocultas en lugar de usar explosivos plásticos la versión de msx 2 también tiene una sección en la que necesitas encontrar un paracaídas para encontrar una de las tarjetas de acceso la versión de nintendo entertainment system elimina este segmento por lo que la tarjeta se movió a otro lugar muchos cambios parecen haber sido el resultado de limitaciones de memoria la versión de ms y estés al serán de amigos en el techo que vuelan alrededor mientras que actúan como soldados regulares en el juego de nes de manera similar los perros en la versión de ms estés tienen sus propias rutinas de ella originales pero en la versión de nintendo entertainment system simplemente actúan como cualquier otro enemigo sólo que sin armas la versión de ms estés te hace luchar contra un helicóptero and do completamente estacionario mientras que la versión de nintendo entertainment system te hace luchar contra los twin gunners que manejan puestos en la parte superior de la pantalla y disparan ametralladoras lo más escandaloso es que nunca ves realmente un metal gear en la versión de nes en su lugar hay una supercomputadora enorme que necesitas volar con bombas hay guardias en la habitación pero una vez que los eliminas es bastante fácil en la versión de ms tc los debes colocar explosivos a cada lado del metal hard en una secuencia específica mientras tanto te atacan con pistolas láser en las paredes esto produce un extraño pequeño agujero argumental de videojuegos toda la idea de salvar a petrovich es para que te diga cómo colocar los explosivos dado que el orden de los explosivos no importa en la versión de nes técnicamente no hay razón para salvarlo en absoluto sin embargo hablar con él después de salvar a su hija ellen es un desencadenante que hace que la supercomputadora sea vulnerable si intentas volar la computadora sin hablar con él será invencible detener las alarmas en el juego de nintendo entertainment system parece ser un proceso aleatorio a veces se detiene si sales de la pantalla a veces no en el juego de m n s s 2 hay dos conjuntos de alarmas la fase de alarma superior indicada con signos de exclamación dobles por los enemigos se activa en ciertas circunstancias donde no te ven directamente un soldado enemigo como ser visto por una cámara durante esta fase de alarma doble los enemigos te perseguirán en cualquier lugar y no se detendrán hasta que hayas eliminado lo suficiente de ellos además en la versión de m s s estemos los enemigos potencialmente dejarán caer munición o raciones dándote un incentivo para acecharlo este elemento está completamente ausente en la versión de nes cerca del final del juego cuando big boss de radio para decirte que detengas la misión en la versión de m s este es dedos te dice que apagues el ms y si hubo este pequeño y genial quiebre de la cuarta pared falta en la versión de nes donde simplemente te dice que abandones la misión es interesante que esto realmente precedió su uso en metal gear solid 2 cuando el coronel y ya te dice algo similar la versión de nintendo entertainment system tiene muchas salas estúpidamente diseñadas donde es imposible evitar ser detectado al entrar la versión de m s en realmente cambia la posición de los soldados dependiendo de donde entres en la habitación por ejemplo si entras desde la derecha puede haber tres enemigos patrullando si entras desde la izquierda puede haber solo dos por lo que no te ven de inmediato al entrar o al menos te da un poco más de tiempo para reaccionar además en el juego de nes las cámaras tienen puntos ciegos directamente debajo es decir justo al lado de ellas esto no funciona en el juego de m s s de os por lo que evitar las cámaras es un proceso mucho más difícil la versión de nintendo entertainment system también tiene un error que restablece ciertos elementos en la pantalla cuando entras en una pantalla secundaria armas items o transceptor esto incluye la posición de los jefes también se puede usar para eliminar los pozos el hoyo mismo desaparecerá pero los mosaicos mismos todavía son mortales en mente los juegos son similares pero la versión de m s s 2 tiene algo más de color y detalle principalmente los canales de agua están coloreados de azul en la versión de m s s 2 mientras que son grises en la versión de nes por lo que se parecen más a concreto hay pequeños toques de pulido en la versión de m s s de estos como los ladrillos en los pozos que son solo agujeros negros puros en la versión de nes la versión de nintendo entertainment system tiene una secuencia de introducción que muestra a cuatro personas paracaidistas en la jungla aunque nunca queda claro quiénes son los otros tres personajes esta escena se muestra nuevamente al final cuando la instalación explota mientras tanto la versión de m s s 2 tiene una escena extra al final donde solid snake corre más rápido que las explosiones al estilo de las películas de hollywood la banda sonora principal también es diferente a lo que la versión de nintendo entertainment system tiene más secuencias al aire libre en realidad hay dos tipos de música de sigilo para interiores y exteriores la versión de m s s 2 también tiene dos temas de sigilo el principal y el utilizado en los sótanos en ambos juegos los temas de jefes sala final jefe final y game over son idénticos pero los temas de finalización son diferentes la traducción al inglés de nintendo entertainment system es infame por algunas frases torpes incluidas las famosas líneas me quedé dormido y el camión ha comenzado a moverse que se convirtieron en memes por derecho propio para los niños de los años 80 y 90 también hay una traducción errónea bastante extraña en una pieza de información en la sala de juego la traducción de meses textos es un poco menos humorística pero no está exenta de errores los jefes de la versión de nintendo entertainment system son ridículamente fáciles y de ametralladora se puede derrotar fácilmente sólo corriendo hacia él y golpeándolo con la porra tropas de fuego te sigue constantemente y no dispara por lo que también es fácil en la versión de ms es el es ambos jefes se mueven más rápido y te disparan mucho más rápido lo que los hace desafiantes ellos son bastante simples con la estrategia correcta pero se sienten más como jefes de videojuegos legítimos y así concluye nuestra travesía por el mundo de metal gear desde las junglas de outer heaven hasta los desafíos de la versión de nes hemos recorrido un largo camino junto a solid snake y compañía esperamos que hayan disfrutado de esta reseña tanto como nosotros disfrutamos reviviendo los momentos más emblemáticos de esta franquicia legendaria recuerden el legado de metal gear sigue vivo en el corazón de los jugadores de todas las generaciones ya sean el ms s testos la nintendo entertainment sistema en versiones más modernas la saga de metal gear continúa cautivando a los jugadores con su intrincada trama personajes inolvidables y desafiantes mecánicas de juego gracias por acompañarnos en este viaje lleno de nostalgia y acción no olviden sus cartuchos de plástico explosivo y sus cajas de cartón para camuflaje hasta la próxima aventureros nos vemos en la próxima misión de metal hee 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 y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.